Me aventuré al mercado de abastos de Oaxaca. No es que sea la aventura definitiva en mis viajes, pero sin duda es una experiencia nueva adentrarme a un mercado tan vivo y pinturesco como el mercado de abastos de Oaxaca. Mi primo me invitó a ir, y yo con deseos de conocer más Oaxaca acepté. No es uno de los lugares que frecuente, y menos solo, pero por la anécdota, como dice Franco Escamilla, respondí que estaría bien acompañado. Acostumbrado a ser de la Ciudad de México, estoy acostumbrado a ver grandes mercados y grandes acumulaciones de gente, pero no cabe duda que este mercado es bastante grande. El ruido, el color, la variedad de productos y el aroma son inusuales. Caminamos por los pasillos mirando los puestos de verduras, carne, frutas, pescado y productos locales. Es un buen lugar para encontrar alimentos frescos, y es muy interesante ver a los vendedores negociar el precio con los compradores. Aunque la verdad, íbamos por suministros de papelería solamente. Así que compramos pelotas, juguetes, bolsas de regalo, cordeles, y lo que necesitaba en ese momento para la papelería. Es un lugar divertido para caminar y explorar. Y uno se siente como en una pequeña aventura mientras se recorre los pasillos. Sin embargo, el mejor momento para visitar el mercado de abastos es los domingos temprano, que es cuando los puestos están abastecidos y el ambiente está lleno de energía. No les haré más largo este cuento, así que solo les presentaré esto. Y le diré que el transporte a nuestro querido pueblo, la lista de cabrera fue malo, ya que desde la pandemia no han restablecido los camiones de regreso. Fue una tarde divertida y colorida. Me pude dar cuenta que toda gran ciudad necesita su gran mercado. Y sin más por reportar en este momento, te pido tu like si te gustó y me digas cómo son los mercados en tu ciudad. ¿Son más limpios o más sucios? ¿Son más chicos o más grandes como este? Nos vemos en el que viene amigos. ¡Suscríbete al canal!